Con una masiva asistencia se realizó en el corregimiento Loma de Calenturas la apertura de la sede política de Jesús Ortiz, candidato a la Alcaldía del Paso Cesar. Queridos amigos y amigas, hoy me dirijo a ustedes con humildad y determinación. ¡Estoy bien! Va a ganar, va a ganar Jesús Ortiz, va a ganar Jesús controlando, Jesús te queremos, el mejor candidato, yo sé que juntos podemos, él tiene la visión y apoya la cultura, confiamos en ti, la palabra te asegura, el costo de ti te quiere, porque te río a ti te ama, queremos el cambio y la gente está cansada, todo el mundo alza la mano con lo que yo voy a decir, yo digo Jesús y usted, Jesús Ortiz, todo el mundo alza la mano con lo que yo voy a decir, yo digo Jesús y usted, Jesús Ortiz, a ti va mi gente, llegó la renovación, todos vamos juntos, eso es la mejor opción, juntos por aquí, juntos por allá, va a ganar, va a ganar, Jesús Ortiz va a ganar, a ti va mi gente, llegó la renovación, todos vamos juntos, eso es la mejor opción, juntos por aquí, juntos por allá, va a ganar, va a ganar, Jesús Ortiz va a ganar, en la Loma te apoyamos, también el ballito. ¡Gracias!